En esta tienda, ubicada en el municipio de Armenia, Sonsonate, la policía decomisó más de 32 mil dólares producto de extorsión de grupos criminales. En el lugar fue capturado un pandillero que amedrentaba a los pequeños comerciantes, obligándolos a pagar exageradas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida. El temor hacía que los vendedores informales hicieran sus máximos esfuerzos, recolectando desde monedas de un centavo hasta billetes de distintas denominaciones para poder pagar la cuota que se les asignaba. Esos resultados que son en pro de la protección de la familia salvadoreña están ahí ya dando esas primeras muestras para continuar desarticulando a las diferentes estructuras criminales. Los billetes estaban envueltos en bolsas plásticas transparentes, mientras que las monedas fueron encontradas en cubetas. Ante ello, el ministro de Justicia y Seguridad argumenta que estos delincuentes deberán pagar con cárcel el haber hostigado por años a gente humilde y trabajadora. Estamos promoviendo y defendiendo al salvadoreño honrado, aquel salvadoreño que tuvo que vestirse de luto, que tuvo que llorar a una gran cantidad de familiares y amigos que perdieron la vida a manos de estos terroristas, pero más aún a aquellos que con el sudor de su frente tenían que entregarle a estos cobardes terroristas el fruto de su trabajo. Es preciso mencionar que a la fecha más de 18 mil pandilleros han sido capturados por las autoridades bajo el régimen de excepción en 31 días. informó Cindy Medina, TVM El Salvador.